Café, tostado y cola Café, tostado y cola Sentado yo un día Esperando mi café A mi abuelita casualmente Casualmente le pregunté Café, tostado y cola Café, tostado y cola Abuelita de mi vida Por favor dígame usted Esto es lo que tengo en mente Cómo se descubrió el café Café, tostado y cola Café, tostado y cola Café, tostado y cola Café, tostado y cola Habían grandes cafetales Y un viejito observó Los bajeros en el monte Uno en su canto decía Uno en su canto decía Café, café, tostado y cola 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 Tostado y cola Tostado y cola Tostado y cola Café, 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 tostado y cola